¡Suscríbete al canal! Es más, me acuerdo de un gol que alguna vez mencioné aquí de... ¿De quién fue? ¿De Quintero puede ser? Que le pega casi, no exactamente al mismo lugar, pero la pelota se mete arriba. Bueno, ya. Fue un golazo, me acuerdo. Y eso rompe un partido. Entonces, eso uno. Y después, lo que bien dice Pedro, al inicio del segundo tiempo ya y se acaba todo. Se acaba todo. Y además el segundo gol es un gol donde, hay que decirlo, hay un trabajo previo. Es una jugada de pelota parada, muy bien ejecutada. Y ahí se acaba todo. Pero convengamos que, en las tres fechas que quedan, o sea, que quedaban hasta antes de hoy, falta que juegue Alianza, falta que juegue a Grisamañano. Le quedan dos a... Para Gaudos, digamos. A Melgar dos y Alianza y Grisama le quedan tres. Y Alianza además tiene dos alturas que... Claro, Alianza tiene ahorita, escúchame, Juliaca. O sea, ahí no le vas a pedir tú que juegue bonito, que juegue bien. Tienes que sacar los tres puntos y ya está. O sea, lo que te digo es, en esta instancia, más allá de si sea de local o de visita, no puede fallar. Puede jugar mal, pero no puede fallar. No puedes. ¿Me entiendes? Y eso último que te digo es lo que pasó hoy día con la U. Y sobre todo... La U no venía ni haciendo... Sí venía puntuando de local, pero el gol se le negaba. Tenía el gol... No tenía el gol fácil la U. Pero es increíble. No juega Valera y no ponen de alguna manera ningún nueve... Te pongo esto, ¿ah? Mira, mira. Digamos, posicional, si quieres, y terminan ganando 3-0, ¿no? En contra de lo que tradicionalmente... Mira, la U no venía goleando, tenía el gol difícil, hoy día golea. En el partido anterior, la U no venía puntuando de visita y gana 3 puntos. Entonces, en un panorama más o menos predictivo, de predicción de lo que viene, qué oportuno que la U venga haciendo lo que no venía haciendo, que es puntuar de visita y golear. Ahora. O sea, ya ha fortalecido a este pilo de torneo en este instante también. Pero sí, algunas cuestiones que me parecen importantes, ya que ya entramos un poquito seguramente, van a poner las imágenes, partidazo de Quispe. Eso es inobjetable también. Se jugó un muy buen partido Quispe. Todavía hay una parte, creo yo, que la va a ir mejorando con los partidos, y es la parte de la finalización, ¿no? Lo que hacen es ese último tercio. Ahora, todo lo demás lo está haciendo muy bien. Y sobre todo cuando parte del lado izquierdo me gusta mucho. El reto de los equipos hoy día es no ponerse ansiosos, no ponerse nerviosos, y sumar de a tres porque la tabla no perdona en esta instancia. Hay que salir campeón de clausura. No hay tiempo de recuperación. Y ahora le has puesto presión a los que están debajo. Y punto, así es, así funciona. Porque el que juega mañana dice, ¡Ah, la U ganó! Por supuesto. Yo tengo que ganar. No, no, sí, totalmente de acuerdo. Ahora, hablando de Flores, contento porque ha jugado hoy, ¿no? Y porque ha sido titular. Ahora lo de Quispe, como te digo, me encanta que parta a la izquierda, que habilite, que sea opción de pase. Se mueve muchísimo. Esta es una de Perejés. Perejés. A la que la gente no le tiene, hay que decirlo, no le está teniendo paciencia porque Caragol no está muy fino. Pero está en las fotografías de las ocasiones. Sí, pero esta famosa frase de que hay que estar y hay que estar y hay que estar, está bien, pues alguna tienes que meter también. No es cuestión de que esté siempre, porque si no, mira lo que le está pasando a Valera, ¿no? Valera corre, se entrega, hace todo, pero claro, no están metiendo goles. Entonces, es así. O sea, no es que sea un jugador malo, pero tienes que hacer goles.